Hola a todos, ¿qué tal? Muy pero que muy buenas tardes, bienvenidos aquí a mis redes sociales, soy Mario Pentón, me acompaña amablemente a esta hora el abogado Elvis Adán, me ven, estoy en el aeropuerto, pero ustedes recuerdan al niño de Manuel, niño que tenía muchos problemas médicos, bueno, gracias al trabajo de los abogados de Gallardo Law Firm que han acompañado a esta familia, pues este niño ha podido viajar a Estados Unidos a través del parol humanitario, está llegando aquí a Estados Unidos y justamente estoy en el aeropuerto para recibirlo junto a su papá que lo fue a buscar a Cuba. Me acompaña el abogado Elvis Adán, abogado de labor, abogado de trabajo, para hablar de otro tema, de trabajo. Abogado, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas, todo es muy bien, gracias. Me alegra mucho que esté por aquí. Abogado, Amazon y FedEx entre las empresas que ponen en peligro la vida de sus trabajadores, ¿qué hacer en este caso? Son empresas grandes, sin embargo, el Consejo Nacional para la Seguridad del Trabajo reveló un listado de dos empresas que más están arriesgando la vida de sus trabajadores. ¿Qué se puede hacer ante este caso? Sí, vi ese reportaje. También yo creo que Tesla está en ese y FedEx también. Bueno, el gobierno federal tiene una agencia que se llama OSHA, que está en cargo del safety, de las condiciones de trabajar. Y entonces lo que se puede hacer es, si los empleados de esas compañías o de cualquier compañía piensan que sus compañías, su empleador no está haciendo lo que debe de hacer con las condiciones de trabajo en la compañía, pueden hacer un complaint a OSHA. También cada estado tiene su como igual agencia de nivel estatal. Entonces, también lo puedes poner con la agencia del estado también, pero OSHA es la más común, obviamente. Entonces, poner un complaint con OSHA, OSHA lo que usualmente hace es viene, investiga y entonces si hay violaciones, entonces le pone sanciones a la compañía. Y esta ley también protege al empleado, porque si lo despiden al empleado por una represaria, entonces la ley lo protege y lo ampara. Nosotros como abogados podemos poner un caso de represaria bajo la ley OSHA y whistleblower y entonces como soplón y entonces poner el caso por la represaria y defender a la persona por esa situación. Abogado, ¿usted ha defendido casos contra empresas grandes así? Por ejemplo, ¿qué tan difícil es ganarle un caso de este tipo de accidentes a Amazon, a Tesla, a estos grandes? Da un poco de miedo. Yo he tenido casos contra Amazon, Walmart, FedEx, AT&T, todas las compañías enormes de los Estados Unidos, Fortune 500. A mí no me importa, yo voy contra cualquier persona, cualquier compañía. Entonces, ya hemos tenido éxito en esos casos. Igual con accidentes de trabajo, por ejemplo, si esas personas por esas condiciones tienen un accidente de trabajo, se pone el caso de Workers' Comp de parte de esa persona. Entonces, también puede tener dos situaciones, hacer un reporte a OSHA y también, si la persona tiene un accidente, tendría dos casos por el accidente de trabajo también. Y otra vez, en caso de ese tipo también, hemos ido contra Walmart, AT&T y todas esas compañías grandes. Es decir, este reporte de esta institución gubernamental, ¿ustedes también ayudan a las personas a hacer este tipo de reporte? Sí, eso se puede hacer. La persona lo puede hacer por su cuenta y después nosotros entramos si hay una represaria. Pero también yo he tenido situaciones donde las personas vienen antes y podemos ayudarlo también en preparar reporte. Ah, guau. ¿Y cuán cubiertas pueden estar las personas con este tipo de seguro, cuando hacen este tipo de reclamaciones? ¿Cómo qué tipo de compensación se puede recibir? Sí, bueno, esa es una buena pregunta. Si hay un despido por la represaria, lo que serían daños del salario perdido. Entonces, es simple, es matemática, lo que la persona perdió el salario todo el tiempo que estaba afuera y buscando trabajo, ahí se puede recuperar eso. Y en accidentes de trabajo, si tuvo la persona un accidente, se puede recuperar el tratamiento médico y la indemnificación si la persona no puede trabajar por causa del accidente. Y al final del caso de workers' comp, el accidente de trabajo, se puede negociar un acuerdo donde la persona coge una compensación al final para terminar el proceso. Es interesante. Y porque hay una pregunta también que yo siempre me hago, ¿no? Esta compensación que puede recibir, ¿le generaría algún conflicto, por ejemplo, si recibe algún beneficio del social security una vez que no puede trabajar más? Bueno, por salario perdido, no. A donde sí hay, si la persona está recibiendo un deshabilito, vamos a decir, del social security, y también está recibiendo indemnificación del seguro de workers' comp porque tuvo un accidente de trabajo. Entonces, hay lo que se llama un offset. No puede sacar igual de los dos. Hay que hacer como, si está sacando, por ejemplo, si tiene el derecho de sacar 600 dólares de workers' comp en indemnificación y está ganando 200 de social security, entonces workers' comp en vez de pagarle 600, le paga 400. ¿Entiende? Entiendo, entiendo perfectamente. Abogado, en este reporte se habla de que las personas que denuncien las condiciones peligrosas en sus centros de trabajo no deben temer represalias. Usted ha llevado adelante juicio, es decir, defensa de personas que han despedido. Cuénteme cómo es ese proceso. Sí, correcto. He tenido casos de represalias no por las violaciones de OSHA, pero también por otras cosas. Por ejemplo, si la persona tiene un caso de que no le han pagado salario y entonces hace un complaint porque no han pagado salario y en vez de pagarle salario y lo despiden, también es un caso por represalia. Igual como accidente de trabajo, si tiene una persona accidente de trabajo, lo reporta y en vez de reportarlo al seguro y darle tratamiento médico, lo despiden también. Eso es un caso por represalia. Yo he tenido casos de tres tipos y lo ponemos en corte. Primero mandamos una carta de demanda para ver si se puede resolver antes de entrar en corte, porque si se resuelve antes de entrar en corte, los honorarios son menos, son 33 por ciento. Ya cuando se pone el caso en corte es 40 por ciento. Entonces la persona recupera más si se puede resolver antes de poner el caso en la corte. Entonces hacemos eso y si no se puede resolver en ese nivel, entonces se pone el caso en la corte y lo llevamos hasta el final si es lo que tenemos que hacer. Pero mayoría de estos casos se cierran con una negociación. Es bastante común el ver a personas indocumentadas que trabajan y que luego no les quieren pagar. ¿Qué pueden hacer estas personas? Sí, es común, desafortunadamente, pero tienen el mismo derecho que una persona que sea ciudadano, residente, permiso de trabajo. Entonces en esas situaciones ponemos el caso de todas maneras. Ponemos el caso, no importa si es ilegal o ciudadano o residente. A donde sí afecta es cuando un accidente de trabajo, si la persona tiene el derecho a indemnificación porque un doctor dice que no puede trabajar o tiene restricciones de trabajo. Ahí sí, entonces el seguro puede tener una defensa de como la persona, si la persona no ha pagado taxes, no tiene que pagar la indemnificación. Es decir, si una persona es indocumentada y tiene un accidente de trabajo, el seguro se puede agarrar de que sea indocumentado para no pagarle. Para no pagar la indemnificación. No puede denegarle el tratamiento médico. El tratamiento médico sí lo tienen que dar, pero la indemnificación no la tienen que dar si la persona no ha pagado taxes. Eso es bien interesante. Es algo completamente nuevo. Abogado, ¿algún mensaje que quiere enviar a la audiencia? Yo sé que ustedes siempre están muy pendientes allí de recibir todos los casos, por favor. Sí, gracias. Aquí en Gallardo estamos para ayudarlos. Tenemos departamento de empleo, de workers' comp, de familia, inmigración, civil, bancarrota. Más de 15 abogados, oficinas en Hialeah y en Miami. El número de teléfonos es 305-261-7000. Estamos aquí para ayudarlos, llámanos y lo ayudamos. Mil gracias, abogado. Nos mantenemos en contacto y bueno, ya verá las imágenes de este niño, que es gracias al trabajo de usted y de todo el equipo de Gallardo que ha podido llegar a este país donde podrá recibir atención médica. Así que muchísimas gracias. Que tenga una excelente tarde y nos mantenemos en contacto. Igual, gracias a usted. Chao. Chao.